Soy el Profe Ángel, hola cómo están? Pero tienen que escucharla como siempre primero Y luego yo les voy a decir cómo me van a ayudar Pongan mucha atención Soy puro mexicano, nacido en esta tierra En este hermoso suelo, que es mi linda nación Mi México querido, que linda es mi bandera Si alguno la mansilla, le parto el corazón ¡Viva México! Y ahí me van a ayudar a ustedes a gritar ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Pero tienen que gritar bien fuerte, una vez más ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Oh suelo bendito de Dios ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo Pero quiero que me ayuden a gritar y cantar bien fuerte ¡Qué linda es mi bandera! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! 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 Por ti daré yo ¿Les gustó? Le cantamos una última vez Listo, dice Soy puro mexicano Nacido en esta tierra En este hermoso suelo Que es mi linda nación Mi México querido Que linda es mi bandera Si alguno la mansilla Le parto el corazón Viva México Viva, viva América Viva, oh suelo Bendito de Dios Viva México Viva, viva América Viva, mi sangre Por ti daré yo Espero que les haya gustado Adiós